Millicom, el proveedor líder de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles en América Latina a través de su marca Tigo, ha sido reconocido con la quinta posición entre los mejores lugares para trabajar en el 2022. La lista realizada por Great Place to Work y la revista Fortune clasifica a los 25 mejores lugares para trabajar en todo el mundo. La lista Fortune, de los mejores lugares para trabajar, es altamente competitiva. Los 25 mejores lugares del mundo para trabajar se destacaron por crear experiencias globales excepcionales para sus empleados, relaciones de alta confianza y espacios laborales justos y equitativos para todos. Estas empresas representan aproximadamente 15 millones de empleados en todo el mundo. En Tigo, el trabajo del equipo tiene un propósito, transformar vidas y comunidades incrementando el acceso a las autopistas digitales para millones de individuos y cientos de miles de negocios. Sangre Tigo se enfoca en cuatro pulsos que abarcan los valores, prácticas, comportamientos y creencias clave que comparten los miembros del equipo de la organización. A inicios de este año, Tigo obtuvo el segundo lugar en el ranking de Great Place to Work 2022 para multinacionales en Latinoamérica y el quinto lugar en la categoría Mejores Multinacionales de Centroamérica y el Caribe. En el ranking Great Place to Work de cada país, la compañía obtuvo el primer lugar en Paraguay, segundo lugar en Costa Rica, tercer lugar en Bolivia y Nicaragua, cuarto lugar en El Salvador y quinto lugar en Honduras. Además, dos operaciones de Tigo fueron reconocidas en los mejores lugares para trabajar en Centroamérica con más de 2.500 trabajadores, ocupando el primer lugar en Guatemala y cuarto lugar en Panamá. Tigo también alcanzó el noveno lugar en la categoría Mejores Lugares para Trabajar para las Mujeres en Colombia, destacando sus esfuerzos por promover un entorno laboral con igualdad de género en todos los países donde Millicom opera.